El año pasado, aproximadamente en el mes de septiembre, tuvimos la oportunidad de reunirnos alrededor del nodo de investigación en psicología jurídica, auspiciado por RASCO FAPSI, y el cual tiene actualmente un director, una dirección que está en cabeza del doctor Fernando Díaz Colorado de la Universidad Javeriana, y al lado de él, pues venimos trabajando desde la Universidad Santo Tomás con los profesores de los posgrados en el desarrollo de varias temáticas. Una de esas es, por ejemplo, construir un directorio nacional de investigadores en el área de la psicología jurídica. Valga la pena decir que no solamente son bienvenidos los psicólogos que tienen especialización o posgrado en psicología jurídica, sino todos aquellos otros psicólogos de otras áreas que están interesados en hacer aproximaciones importantes a esta temática de la psicología. Adicionalmente, venimos desarrollando en un proceso bastante adelantado el desarrollo de un libro sobre violencia en Colombia desde la perspectiva de la psicología jurídica. Un libro que sin duda podrá aportar elementos importantes a la explicación de este fenómeno desde esta área de la psicología. De otro lado, pues venimos participando en los diferentes eventos donde se congregan los psicólogos de las diferentes áreas para poder dar a conocer un poco cuál ha sido el desarrollo de nuestra psicología y cuáles son los tópicos sobre los cuales trabajamos. Y finalmente, a partir del encuentro que tuvimos el sábado, un encuentro binacional de investigadores en psicología jurídica junto con nuestros colegas brasileños, salió la idea de desarrollar una historia de la psicología jurídica en Latinoamérica, toda vez que no hay nada escrito al respecto y ya se viene trabajando en un grupo desde Bogotá, junto con la Universidad Católica, la Universidad Javeriana y la Universidad de San Buenaventura, perdón, de Santo Tomás de Bogotá. Y también, pues, vamos a desarrollar el mismo proceso desde la Universidad de Brasilia, en Brasil. Es un documento pequeño que se empieza a presentar en un evento en Bogotá y luego de ahí en adelante vamos a escribir un libro donde la idea es que cada capítulo hable de la historia de la psicología jurídica en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Sin duda, algo importante, toda vez que nuestra formación básicamente viene de España, pero hay otra línea muy importante norteamericana, que es necesario desarrollar también. Nuestra psicología jurídica colombiana se ha desarrollado de una manera bastante fuerte. Tenemos una unidad de psicología jurídica y forense, tenemos una división de psicología jurídica que dependen del Colegio Colombiano de Psicólogos y que está básicamente relacionado con los psicólogos de esta área en Bogotá y otros lugares del país. Creo que es un desarrollo bien importante. Adicionalmente, desde los posgrados de psicología jurídica de la Universidad de Santo Tomás, también con el apoyo del Colegio Colombiano de Psicólogos y con la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, hemos logrado desarrollar ideas alrededor de un libro que se llama precisamente Psicología Jurídica Iberoamericana de Manuel Moderno, que está en venta en este congreso. Creo que son elementos que han ayudado a que se consolide la psicología jurídica en nuestro país. También, recientemente, a finales del año pasado, en la revista Diversitas salió un número monográfico de psicología jurídica que fue auspiciado por la Universidad de Santo Tomás, pero donde tuvieron cabida docentes y psicólogos jurídicos de varias partes de Latinoamérica, como México, incluso algunos de ellos radicados en México, pero trabajando sus investigaciones en España, que creo que dan cuenta de cuál ha sido el desarrollo. Además de eso, múltiples artículos en diferentes revistas. Este congreso es un espacio importante para hablar de uno de los temas interesantes y modernos de la psicología jurídica, como es el síndrome de alienación parental. Gracias al apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ha sido posible que traigamos este tema a este encuentro. Y, básicamente, nuestra investigación consiste en el diseño y estructuración de una prueba o un test que permita medir este síndrome de alienación parental, toda vez que en el momento no existe ninguna forma de valorarlo y simplemente se remite a la valoración pericial únicamente en los casos en los que el perito psicólogo forense tiene conocimiento del tema. Primero estudié psicología en la Universidad Católica de Colombia. En la Universidad Católica, en aquella época, existía un seminario introductorio a la psicología jurídica que dirigía la doctora Nancy Vargas. Y allí, en séptimo semestre, varios de los estudiantes decidimos estudiar Derecho como una forma de complementar los conocimientos que tenemos en Psicología, precisamente con el interés de desarrollarlos a futuro. Luego, tuve la oportunidad de estudiar Derecho en la Universidad Libre, allí también en Bogotá. Y luego de que logré estas dos cosas, también tuve interés en desarrollar algunos aspectos de la filosofía desde la maestría en Filosofía de la Universidad Javeriana. Estas tres relaciones o la relación de estas tres áreas me ha permitido desarrollar algunos tópicos muy interesantes y me ha permitido también desarrollarme dentro de la psicología jurídica desde una perspectiva un poco complementaria. de las líneas. ¡Gracias por ver! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.